Recuerda ver la oración hasta el final para que veas resultados de manera inmediata. Oración poderosa para desesperar fuertemente a tu ser amado y atraer sexualmente. En esta hora de angustia y de tristeza, ruego me escuches, Reina Pomba Gira, María Padila, en honor por los corazones destrozados y las lágrimas que hemos derramado en nombre del amor. Te pido en este momento de rodillas mi alma, tú que conoces mis faltas y mis errores, te pido que intercedas por mí para que mencionas su nombre, me ame de una vez por todas. Entra en su mente y amarra sus sentimientos, su deseo sexual y su pensamiento, para mí mencionas tu nombre, pues tú sabes el daño que me ha hecho, mencionas su nombre. Cambia los papeles, que ahora Él esté detrás de mí multiplicado 77 veces más de lo que yo vi por Él. Tú sabes que no puedo dejar de amarlo, lo quiero para mí, ayúdame, deseo tenerlo a mis pies, implorando mi amor por Él. Haz que se aleje de todas las mujeres que les pierda el gusto a todas y que sólo tenga ojos para mí, que se quede solo y triste si no estoy con Él. Te pido que entres en su pensamiento y hagas que sólo piense en mí, que me ame como loco, que me desee sexualmente y quiera hacerme el amor a diario. Que no tenga saciedad sexual por mi cuerpo, lo quiero cegado de amor por mí, que tenga miedo de dejarme, que no pueda permanecer ni un minuto lejos de mí. Te pido que me extrañe en este momento y corra a buscarme, te ruego que me escuches y perdona mis faltas, vea donde esté, menciona su nombre y tráelo. Oblígalo a regresar, ningún hombre se resistirá a tu poder y menos él, doblégalo ante mí, mencionas tu nombre, ayúdame, te lo pido. Pues tú, sabes cuánto sufro por su desinterés, por sus desprecios, haz que me ame perdidamente, sólo a mí, mencionas tu nombre. Decreto que desde este momento, mencionas tu nombre, empezará a sentir un gran amor y deseo sexual por mí, y crecerá cada día más. Gracias a tu gran poder, gracias a tu gran poder, y en tu nombre, compartiré esta oración, para que más personas, conozcan tu poder. Gracias, mi reina, María Padila, Pomba Gira, gracias por mis favores concedidos, y gracias por escuchar cada petición. Pido, pido, el deseo sexual, de una mujer, necesito, que se abra camino, y aleje, a cualquier otro hombre, con que esté, ahora, o con quien quiera estar. Y si, en este momento, está con alguien más, que su mente, sólo se llene, de pensamientos, sobre mí, y lo vea, como a mí, quiero tener, su cuerpo, porque sólo quiero, que ella me quiera. Quiero, que ella, a mí, quiero, que ella, dependa de mí, al igual, que voy a depender, de ella, que enloquezca, por mí, y me desee, como si fuera, la última persona, en la faz de la tierra. Quiero, quiero, que su deseo, sea cautivado, por mí, que venga corriendo, hacia mí, llena de deseo, y ardiente por mí, que no descanse, en sus pensamientos, hasta que me encuentre. Señor, te suplico, que me la traigas, que ella, me desee mucho, gracias Señor, quiero tenerla, aquí, a mi mujer deseada, que me deprime, con su rechazo, que deje, y olvide, a otros hombres, y que sólo me desee, y piense, en mí. Dios del deseo, vengo a ti, hoy, para pedirte un favor, quiero, que esa mujer, muera de deseo, por mí, que en el único que piense, sea en mí, que no pueda estar bien, hasta que esté conmigo, que me desee, que quiera, tenerme con ella, en todo momento, te pido, que la mujer que deseo, también, me desee a mí, que todo sea recíproco, y que podamos cumplir, nuestras fantasías, juntos, que no pueda dejar, que no pueda dejar, de pensarme, todo el día, y aparezca, siempre, en sus sueños, y que cada vez, que me vea, no pueda, con el deseo, que siente por mí. Que todos, los espíritus errantes, murmuren, todo el tiempo, mi nombre, mencionas tu nombre, en el oído de, mencionas tu nombre, en una tortura invisible, Que todos, los espíritus errantes, se aseguren que, mencionas tu nombre, me recuerde, en todo momento, a mí, si intenta resistir, sufrirá, no tendrá paz, hasta que se rinda, que todos, que todos, los espíritus vagabundos, emborrachen a, mencionas su nombre, con fuerte, y ardiente, deseo sexual, por mí, mencionas tu nombre, Que todos, los espíritus vagabundos, causen molestias, infelicidad, pérdida, dolor, retroceso, problemas, de todo tipo, mientras tanto, mencionas su nombre, no me busque, y diga que me ama, Que no coma, si no está a mi lado, que no duerma, si no está a mi lado, que no tenga paz, ni de día, ni de noche, si no está a mi lado, que sea atado, y enamorado, arrastrado, humillado para mí, mencionas tu nombre, Que sufra, que sufra, crueles tormentos, si no está a mi lado, que no se salga, con la suya, que sea, atado a mi lado, para siempre, que todos, los espíritus errantes, se infiltren, en el sueño de, mencionas su nombre, atormentándolo, ahora con mi pesadilla, La imagen, la imagen, de mi persona, generando así, fuerte deseo, de quedar, conmigo, que solo sienta paz, y felicidad, cuando está conmigo, que así sea, que así sea, que así sea. Realiza esta oración por 21 días seguidos, encendiendo una vela roja, y dejándola, hasta que se consuma, recuerda darle like al video, suscribirte, y pasarte por el canal, para más oraciones, muchas gracias por tu visita.